¡Hola! ¡Continúen sin mí! ¡Está bien bueno, cabrón! ¡Neta! ¡Listos! ¡Disparen! ¡Listos! ¡Vamos! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Entendido! ¡Queremos saber qué opinan! ¡Quietos ahí! Calma, todo bajo control ¡Coopere y todo saldrá bien! ¿No notan algo extraño en este lugar? ¿Qué es esto? ¿Un puto campo de nabos? ¿En serio? ¿No hay mujeres en este pueblo? Ya puedes empezar a cantar, imbécil ¡Hablaré, ok? ¡Pero cálmate! ¡Mantengan la posición! ¡Afirmativo! Apunten con cuidado, hay civiles en la zona ¡Estamos muy dispersos! ¡Regrupémonos! ¡Estoy listo! ¡Vámonos! ¡Dron en el aire! ¡Dron en el aire! ¡Dron en el aire! ¡Hablaré, engajajaja! ¡Vámonos! ¡Adámonos! ¡Coopere y te asusten! ¡Coopere y te asusten! Mierda, estamos oyendo el dron. Juego. De acuerdo. Este hora es historia. Ahí, en la terraza. Carajo, nos vieron. No mames, prendieron la alarma, cabrón. Ahí tiene un medicuncer armado hasta los 5-7. Le di. Se acerca un helicóptero. Helicóptero, al suelo. Listos, disparen. Entendido. Lo tengo, uno menos. Vamos. De acuerdo. Objetivos confirmados. Listos para atacar. Al suelo, un helicóptero. Alto, tenemos que reagruparnos. ¿Estoy listo? ¿Estoy listo? Buscamos jóvenes desfavorecidos y los enviamos a escuelas en el extranjero. Pero, desproporcionamos... ¿Listos, desproporcionamos los vehículos que desean que usan a esos adolescentes como fugas? Estos, desproporcionamos los vehículos que han echaban a sus hurtos. No son las mentiras, no son las mentiras. ¿Listos? Disparen. Recibido. ¿Están a los vehículos que nos han hecho? ¡La voz de los patrones! Nos regrupamos. ¡Vamos! Aquí hay información sobre un helicóptero del cártel con suministros listo para despegar. Estoy segura de que sería de gran ayuda para los rebeldes. Abran fuego. Y esa representación de la muerte reafirma la vida, la vida, la vida real. No ese hábito de vida moderna. Se es la fuerza de los truenos y la violencia de los océanos. Esta es la experiencia. Y la violencia de los océanos. Se han usado los océanos. Véngan. Venérenla y háblen. ¿Listos? Disparen. ¡Prepárense! ¡Fuego! Parece que los de la unidad quieren un poco de plomo. ¡Fuego! La grabación del sueño. ¡Fuego! La grabación del sueño. ¡Fuego! Hermanos, todos los de los de Santa Maria. Les doy las gracias por su lealtad. Y sus sufrimientos. ¡Fuego! 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 ¿Qué pasó? ¿Tienes algún chisme sobre el cártel o los sicarios? Gracias, mi suerte. Obtenida la información de una antena del cártel. Vamos a desactivarla para joderles las comunicaciones. Acabamos de tener tropa tradicional y su amor. Ataquen que destruyan al enemigo. Ataquen que destruyan al enemigo. Tenemos dos. ¡Espendido! ¡Esperen! ¡Esperen! El teniente quiere salir corriendo. Los necesito allá. El teniente quiere salir corriendo. Espero órdenes. Listos, cuando quieras. Voy a ponerme en posición. Veo dos sicarios. Listos para disparar. Regresa. Parece que quieres pelear. Salte de ahí. ¿Por qué tardaste tanto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Eso fue intenso. No hay nada como llevarse un helicóptero para enfrentar el día. Bowman, acabamos de llegar a Agua Verde. Te doy la bienvenida al paraíso de los narcos. Agua Verde antes era un parque nacional, pero Santa Blanca lo transformó en un lugar para agasajar a los VIPs. Un narco junior llamado Carcita se encarga de traer a los políticos, los jueces y los empresarios que buscan relajación y el desenfreno que les ofrece el cártel. ¿Cuál es el plan? Hay que saber con quién hace tratos el sueño. Carcita debe de tener una lista de invitados. Atrápenlo y consigan esos nombres. De acuerdo. Allá vamos. Bowman nos pasó información sobre Carcita.